Hola a todos, soy Jorge de RF Elements. La eficiencia de la radiación es uno de los parámetros básicos de la antena que debe conocer. Antes de entrar en el tema, comenta, dale me gusta o considera suscribirte a nuestro canal si encuentras nuestros videos útiles. La eficiencia de la radiación está estrechamente ligada a la ganancia de la antena y nos dice que parte de la energía de la señal de RF entregada a la antena se irradia al espacio libre. Abarca valores de 0 a 100%, donde 100% sería lo ideal. En realidad, debido a las imperfecciones del material y de fabricación, solo podemos acercarnos a este valor. Hay tres componentes principales de la pérdida de potencia de la señal que disminuyen la eficiencia de radiación de la antena. Pérdida de reflexión o desajuste, pérdida del conductor y pérdida dieléctrica. La principal causa de pérdida dentro de la estructura de una antena varía según el tipo de antena. Las antenas totalmente metálicas se ven afectadas principalmente por la pérdida del conductor, mientras que las antenas basadas en PCB por la pérdida dieléctrica. La pérdida de reflexión es causada por el desajuste de impedancia del puerto de entrada de la antena y el cable que la alimenta. Cuanto mayor sea la diferencia, más potencia se refleja desde el puerto de la antena, lo que reduce la eficiencia de radiación de la antena. Consulte nuestro episodio anterior de Inside Wireless para obtener más detalles sobre este tema. Las corrientes eléctricas que fluyen a través de las partes metálicas de la antena con una resistencia particular hacen que parte de la potencia de la señal de RF se pierde en el metal. En la práctica, depende del tipo de antena, el tamaño y la frecuencia de funcionamiento cuál será la pérdida del conductor, pero para la mayoría de las antenas, la pérdida del conductor aumenta con la frecuencia debido al aumento del efecto peculiar y, a frecuencias muy altas, la mayor rugosidad de la superficie amplifica aún más la pérdida del conductor. Los materiales como el sustrato de PCB en el que a menudo se graban las antenas tienen la llamada tangente de pérdida, que es una medida de la fuerza con la que un material en particular absorbe la potencia de la señal de RF que pasa a través de él, lo que provoca el calentamiento del material. En la práctica, es difícil calcular o separar el conductor y la pérdida deléctrica, pero pueden determinarse experimentalmente. Para determinar la eficiencia de radiación de una antena, podemos expresar las pérdidas como eficiencias, siendo inversamente proporcionales a las pérdidas con valores de 0 a 100%, donde 100% sería el valor ideal para cada una de ellas. La eficiencia de radiación de la antena que relaciona la ganancia y la reactividad se define como el producto del conductor combinado y la pérdida de eléctrica porque estos dos componentes están ligados a los materiales de lo que está hecha la antena. Esta es la definición oficial de eficiencia de antena según los estándares IEEE. Para obtener más información sobre la ganancia, consulte nuestro video anterior a través del enlace en la esquina o en la descripción. Esta ganancia no incluye las pérdidas derivadas del desajuste de impedancia o polarización. La ganancia de antena realizada incluye el desajuste de impedancia además de las pérdidas materiales y considera la cadena de la línea de transmisión de alimentación y la antena juntas. Idealmente, la eficiencia de radiación de la antena sería del 100%, lo que significa que la ganancia sería igual a la directividad y toda la potencia en los puertos de la antena se irradia al espacio libre y no se pierden los materiales. Pero dado que los materiales del mundo real siempre presentan alguna pérdida, solo podemos acercarnos a este valor. Lo mismo ocurre con la ganancia realizada. Siempre hay alguna discrepancia entre un cable de alimentación y una antena, por lo que la ganancia realizada siempre es menor que la ganancia absoluta. ¿Y qué piensas? Háganos saber en los comentarios qué eficiencia de radiación de antena es suficiente en su industria. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o bien un comentario y recuerda comprobar nuestros videos anteriores de Inside Wireless. Gracias. 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 Gracias.